Juan Antonio Bayona regresa a la gran pantalla para cerrar su trilogía de películas sobre las relaciones entre madre e hijo tras el orfanato y lo imposible. Un monstruo viene a verme es la historia de Connor, un chico de 13 años que tiene que ocuparse de su madre, enferma de cáncer, tras la separación de sus padres. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Para superar sus miedos y fobias, como el acoso escolar que sufre o enfrentarse a su fría y calculadora abuela, el pequeño ha creado un mundo de fantasía para escapar de su rutina. Allí conocerá a un monstruo que puede ayudarle a enfrentarse a sus miedos. Salchichas, bollos, panecillos. Todos los alimentos viven felices en los estantes de un supermercado, soñando con el instante en que serán elegidos por los humanos y llegar al paraíso. Pero pronto descubrirán que lo que les espera es un destino mucho más cruel. ¡El corro de la patata! ¡Comeremos el... ¡Ah! ¡Joder, mi piel! ¡Ah! ¡Me están arrancando la piel! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué cojones! ¡Corré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Queréis con mi mamá! ¡Ay! 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 ¡Se come a los putos niños! ¡A los putos niños! Ante esta situación, una salchicha decide poner en marcha un plan para avisar a todos los alimentos y escapar de su destino. Una vez ves esta mierda... ¡Te quedas jodido para siempre! ¡Suerte! ¡A divertirse! El cliente al que represento tiene una oferta para usted. Cada muerte deberá parecer un accidente. Creo que es su especialidad. Jason Statham regresa a la gran pantalla para volver a meterse en la piel del asesino profesional Arthur Bishop. Cuando piensa que había dejado atrás su pasado criminal, su mayor enemigo secuestra a la mujer de su vida. ¡Bisop! Para recuperarla deberá acabar con cuatro objetivos en menos de 36 horas, como mejor sabe hacerlo. Asesinatos implacables. ¡Bisop! Arriba y arriba, arriba y arriba no puedo más. El austense Carlos Aura dirige este documental sobre la Jota, que hace un recorrido desde los cantes y bailes más básicos y apegados a la tierra, hasta aquellos que anticipan el futuro de esta música. Todo acompañado de unos decorados y juegos de luces que guiarán el relato. Se encuentra sola, en su rebeldía, señorita Dickinson. La vida de la gran poetisa estadounidense Emily Dickinson llega a la gran pantalla. El retrato de una mujer de carácter inusual para su época, que desafió la religión, la moral y las convenciones, sin por ello dejar de ser la mejor y más devota de las hijas. Ya que no pude pararme por la muerte, ella tuvo la amabilidad de pararse por mí.